¿Dónde está tu consigna? Te derrotamos, Guaidó. Te sentamos en una mesa de negociación. Estás acabado. Ha sido el poderoso mensaje de Nicolás Maduro, el legítimo mandatario de Venezuela, durante una actividad televisiva el último fin de semana. El presidente Maduro aseguró que su gobierno derrotó al dirigente opositor Juan Guaidó al hacer alusión a la instalación de la mesa de negociaciones que iniciaron en México y, por supuesto, al proceso electoral que ya viene en camino. Las declaraciones de Maduro hicieron referencia a las amenazas de Guaidó al indicar que si las negociaciones no van por buen puerto, el conflicto con la oposición se profundizará. Palabras, palabras y más palabras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Te derrotamos, Guaidó. Fueron las palabras eufóricas del presidente venezolano Nicolás Maduro al sublíder de la oposición como parte de un evento televisivo, asegurando que gracias a su gobierno consiguió sentarlo en una mesa para tratar las negociaciones en México. Estas declaraciones se produjeron luego de que Juan Guaidó publicase en su cuenta de Twitter un video de seis minutos amenazando al gobierno que si en la mesa de diálogo no se llega a buen puerto, el conflicto con la oposición se profundizará. En ese sentido, Maduro hizo énfasis a dichos comentarios imprudentes y catalogó el discurso del dirigente opositor de la siguiente manera. «¡Qué mal asesorado está Guaidó! No voy a decir lo que pienso de él si no podrían acabarse las negociaciones», sintetizó el mandatario con ironía y ridiculizando al presidente ficticio de los neoliberales. Bajo este concepto, el mandatario venezolano continuó con su exposición, enfatizando que más de 50 países consideraron a Guaidó como presidente interino, más no legítimo de Venezuela. Tiempo después, Maduro puso al descubierto la realidad que vive la oposición y su carencia de una identidad definida al ratificar que tanto el guaidoisismo y el caprilismo no se pusieron de acuerdo para saber qué corriente representaba la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela en tierras aztecas. Asimismo, el jefe de Estado del país caribeño también subrayó que los procesos de diálogo que el oficialismo ha llevado con la oposición han sido por años en la búsqueda de paz y el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un tiempo a resaltar de su intervención fue cuando el líder político de Caracas presentó a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que irán a los comicios de alcaldes y de gobernadores a celebrarse el 21 de noviembre del presente año. Fue en ese punto cuando Maduro hizo referencia a las elecciones primarias abiertas del último 8 de agosto y que fueron escenario para elegir a los candidatos del Partido Oficialista en los próximos procesos electorales de fin de año. Si el imperialismo y la oposición de derecha tienen ojos, que lo sabran bien y vean a ese pueblo que salió a votar transparentemente, sintetizó Maduro, resaltando la labor de más de 14 auditorías del Consejo Nacional Electoral en los procesos de sufragio. ¿Pero cómo van los diálogos del oficialismo y la oposición en tierras aztecas? Pues ambos bandos aplazaron sus negociaciones hasta el 3 de septiembre, tras sus reuniones en medio del optimismo oficial y la impaciencia de algunos sectores opositores. El gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela calificaron de constructivas las conversaciones del pasado fin de semana. Noruega, país mediador en estas negociaciones, emitió un comunicado corroborando esto último, afirmando además que los diálogos establecidos en estas sesiones se han establecido mecanismos de consulta con actores políticos y sociales. Por otra parte, en su cuenta de Twitter, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y quien encabeza la delegación del gobierno, señaló tras las conversaciones lo siguiente. Listo, volvemos a la patria de Bolívar y Chávez, dejando una vez más en ridículo a la oposición reflejada en Juan Guaidó. Tanto gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como la Plataforma Unitaria del mismo país firmaron un memorando de entendimiento que, más allá de las diferencias, presume el inicio de un nuevo momento. Además, los países que ejercen el rol de mediadores en las negociaciones expresaron que los diálogos establecidos en estas sesiones contaron con la presencia de actores políticos y sociales como mecanismos de consulta, reconociendo la importancia de la inclusión. Por otra parte, los sectores no aclararon cuáles fueron los resultados finales de este primer ejercicio ni precisaron si volverán a reunirse en la nación azteca. El comunicado también detalla que, en aras de evitar cualquier hipótesis que atente contra el avance del proceso, llegará a predominar la reserva en los puntos que fuesen necesarios. Reiteramos nuestro compromiso con las pautas establecidas, adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso, acotó Noruega. En este escenario, una de las personas más halagadas por Maduro durante su intervención en México, en estos días, salió al frente. Sí, nos referimos a quien encabezó la delegación del gobierno de Nicolás Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pese a que los medios de la derecha internacional han tratado de fabricar una supuesta ruptura en el bloque oficialista, más aún tras las elecciones primarias, lo cierto es que lo único que se ha quebrado es la influencia de Guaidó entre los opositores. Hay que resaltar que, desde la firma del memorándum de ambas delegaciones, Maduro ha catalogado el hecho como un éxito que encamina al país a la paz y reconciliación. Después de tanto esfuerzo, lo logramos. Cuando se abrió esta posibilidad, lo tratamos con paciencia, hasta que se concretó, sentenció el jefe de Estado venezolano. Esperemos que los caprichos de la oposición no continúen perturbando la voluntad del gobierno legítimo y del pueblo llanero en la búsqueda del cese del bloqueo ejercido desde la potencia del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.